Para que me acariciabas, me acariciabas, me acariciabas Para que me acariciabas, me acariciabas, me acariciabas Ay, traidora, teniendo dueño Ay, traidora, teniendo dueño Buenos días, continuando con las actividades por el aniversario de Arequipa Estamos aquí en San Lázaro, viendo cómo desarrollan el trabajo de lo que es acuarelas El trabajo con acuarelas Tenemos el agrado de entrevistar a, ¿cuál es su nombre, disculpe? Leopoldo Carpio ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo? Bien, sí, o sea, está saliendo muy bien Amigos de los patacalas, estamos aquí con el señor Evaristo Quien está participando en este concurso de acuarelas, también aquí en el barrio de San Lázaro ¿De qué consta su trabajo? No, es que en las bases nos dicen que debemos tratar un tema de la parte monumental Entonces, me parece que esta calle es muy significativa por el sillar Además, las calles son angostas de ese tiempo, las ventanas, todo Y me gustan más, sobre todo, las luces Ok, al parecer usted conoce bastante de acuarelas ¿Hace cuánto tiempo usted se dedica a dibujar con acuarelas? Bueno, yo tengo más o menos una cosa de 33, 34 años pintando la acuarela Hoy tengo un motivo muy especial para venir a hacer este En realidad es mi primer concurso de pintura rápida Yo soy hija y nieta de Arequipeños Esto es Arequipa, Arequipa es una ciudad hermosa Sus calles en Pedra, San Lázaro es muy bonito El centro, la luz que hay acá, el sol que hay acá El clima es buenísimo, la comida es deliciosa ¿Qué tal amigos Los Patacalas? Continuando en el recorrido en el barrio de San Lázaro En este día del concurso de acuarelas Tenemos el agrado de visitar o de conversar con José Daniel Kispsabina José Daniel, nos llamó la atención tu peculiar forma de trabajo De repente es una técnica que tienes ¿Cuántos años tienes? 15 15 años Que si les gusta la pintura puedan venir así a concursar Si les gusta mucho que no tengan miedo Y para poder dibujar así lo que quieren Y un saludo a todos los arequipeños Este es el corazón de San Lázaro Aquí creo que se identifica la gente con este sitio Ese conglomerado de carros allá me interesa mucho El añejo árbol este del Molle Es hermosa, yo creo que muchos peruanos Debemos visitar Arequipa Porque primero hay que conocer nuestra tierra Todo el Perú, mi parte de eso es Arequipa Como un elemento muy importante Sobre todo su paisaje natural que tiene Sus andenerías La arquitectura es hermosa Porque se conserva mucho la situación del ciliar Ahora mi alma Es bueno Es rico Es mi vida Ahora Tenemos el agrado de conversar con Carlos Carlos, ¿qué tal? ¿De dónde eres? Bueno, yo vengo de la ciudad de Tacna Bueno, me pareció agradable visualmente por los árboles, ¿no? Para que no se vea tan seco, ¿no? El paisaje Entonces el Cerro del Fondo también le da una mejor vista panorámica Y bueno, ahorita estoy terminando el dibujo Que es la base de la corela, ¿no? Bueno, saludarlos a todos A que sigan viendo el canal en YouTube Y que se siga transmitiendo estos eventos, ¿no? Que es muy importante para la cultura y la sociedad Mucho gusto, Carlos Y suerte en tu trabajo Estamos seguros que vas a ganar Ay, dile, dile, ay, no le digas no Encantadora como no Ay, dile, dile, ay, no le digas no Encantadora como no Oh, triste hermano Ahora, mi alma Qué rico La sirena Encantadora como no Mira, digo, ay, no le digas no